Atrás, muy atrás, hubiera significado la detención inmediata de Antauro Humala y la muerte civil de sus allegados y por supuesto la desaparición filosófica y física de la entidad llamada el movimiento etnocacerista. El comercio ya no tiene tanto poder, pero sigue siendo un periodo importante e influyente. Y los adjetivos que utiliza para llamar a los Humala, banda de los Humala, son realmente inusitados, según un editorial del comercio. La primera pregunta que le voy a hacer a Antauro Humala es si ha leído el editorial, que es una pregunta bien boba, ¿no? Obviamente lo he leído. Bien boba, sí lo he leído. Y por supuesto, ¿qué? ¿Lo festejó? Claro, lo festejé porque estaría muy preocupado que el editorial hable bien de mí. ¿Por qué estaría preocupado que el editorial hablara bien de usted? Porque se sentiría como Tupac Amaru, ¿no? Escuchando que Areche hable bien de él. ¿Areche? Ajá, Areche, Almagro, Valverde. Entonces obviamente somos antípodas. Yo pienso que están en defensa propia, están desesperados. Es obvio que están desesperados, ¿no? Y yo sé que el movimiento nacionalista peruano es incompatible con la idea o con el concepto de democracia que tienen los miroquesadas. Nosotros somos los Humala, ¿no? Y ahí hay una incompatibilidad ideológica, doctrinal y de posición. Pero nosotros nunca le hemos faltado respeto a los miroquesadas, al comercio. Siempre hemos respetado la línea que han tenido ellos. Siempre hemos... En nuestras editoriales hay ideología, hay doctrina, pero yo veo que hay simplemente calumnia. Hay desesperación, hay más emoción que racionamiento. Bueno, dicen entre otras cosas algunas cosas ciertas. Que ustedes, por ejemplo, no han excluido el golpe de Estado como posibilidad. Yo tengo una posición muy clara respecto al golpe de Estado. Yo digo... ¿Dónde hay calumnia, pues? Pero ahí dice terrorismo. Ahí dice terrorismo. A ver, ¿qué opina del golpe de Estado, Tauro? Bueno, yo pido que, si es en función a la legitimidad, se justifica. ¿A la legitimidad del golpe? Como en el caso de Ramón Castilla. Era un golpe de Estado, una revolución, abole la esclavitud negra, el tributo cobrizo, y tiene un monumento a todas las plazas de Perú. Y nadie dice que es un golpista, que es un mal hombre. Entonces... Bueno, pero golpea a un golpista. Bueno... A quien hubo que hacerle una revolución para sacarlo al poder, porque ya era insoportable. Bueno, yo discrepo, yo discrepo. Ahora, por si acaso, el etnocacerismo se basa en el cáceres taita, antes que en el cáceres general. Bueno, pero el cáceres taita y el cáceres general son la misma persona, pues, a un Tauro no se a usted tan demagogo. No, 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 no me quiero referir a eso. Sino que nosotros sostenemos que la campaña de la breña es la campaña sin calco ni copia de todas las campañas militares que ha tenido el efecto peruano, y la única gloriosa. Por eso sale el etnocacerismo, o sea, de los efectos campesinos, andinos y populares. Pero después Cáceres se la cree, pues, y se convierte en un caudillo intolerable, insoportable. Yo creo que hay una leyenda negra, yo creo que hay una leyenda negra contra Cáceres. En ese aspecto, yo prefiero a Cáceres que al Piero Alá, viniendo de Chile, desembarcando en Pisco, con unas montoneras totalmente artificiales. Bueno... Y ojo, que también el comercio es de la línea perolista. Tal para cual, en todo caso. No, pero el comercio, primero, es fundado por un chileno, Mónategui, en la invasión de Bulnes acá. Va quedando cuando llega 40 años después, que es camarada. Bueno, pero... Los chilenos antes que Piero Alá, no se olvide. Pero más enemigo fue de Cáceres. No se olvide. Ahora, dicen también en el comercio que ustedes son una afrenta a la memoria del mariscal Cáceres, de un reflejo fascistoide, de un conjunto de descarriados, que pretenden resucitar los métodos del nazismo. Yo creo que está totalmente errado, confunde raza con etnia, ¿no? Hitler, sí, reivindicó la raza. Nosotros en el mismo momento hemos reivindicado la raza. Reivindicamos la etnia como vínculo cultural, en función al espíritu incaico, a la etnia que parió Mamá Obio y Enfetroma Cocapa. ¿No? En ese aspecto... Pero en un país multiracial, pues, Santa Rosa... Toda la sangre, de toda la sangre, obviamente, somos toda la sangre. Acá hay sambos, negros, cholos, blancos, blanquiñosos, blanquecinos... Exacto. ¿Y entonces qué hace usted hablando de etnia, raza? Es que la etnia no es igual a la raza como la etnia no es igual a la cultura. Bueno, pero entonces no hay una etnia, no hay una matriz étnica pura aquí. No hay pura, pero hay un vínculo, o sea, hay un pilar central, una esencia cultural. ¿Cuál es? La de acá y no la de allá, pues, la que creó Naje Machu Picchu y no la que creó el Partenón, la Acrópolis. Pero está usted diciéndolo en el castellano, que es el lenguaje de Pizarro, no en el quechua, que no tiene sustantivos abstractos. Pero la nación tiene varios vínculos, pues, tiene tanto el idioma, el territorio, la cultura, el folclor, otras cosas, ¿no? Yo estoy diciendo también el guay, me encanta el guay, el guay no se canta en castellano, la guitarra es española. Claro, y en su cumpleaños baila rock. A veces puedo bailar, ¿no? Lógicamente, o salsa, que tampoco es nuestra. No, pero a lo que estamos yendo es a lo del comercio, ¿no? El comercio nos ha atacado a nosotros, ¿no?, como terroristas, y el comercio confunde el terrorismo con subversión. Yo simplemente... ¿Usted dice que es subversivo? Es que el discurso nacionalista, nosotros arrancamos que el país, el Perú, sigue siendo colonia, que el discurso de San Martín, el 28 de julio de 1821, de Perú libre, independiente, es pura utopía, fue falso de toda falsedad, porque existía la exclimatitud negra y el tributo cobrizo durante casi un siglo. Entonces, fue un engaño, muchachos. Por consiguiente, Perú sigue siendo colonia, para nosotros. ¿Ustedes son los nuevos liberadores? La relación que teníamos con Madrid ayer es la que tenemos con Guay y toda hora. ¿Ustedes son los nuevos liberadores? Procuramos implementar una doctrina de liberación nacional, en ese aspecto. ¿Usted lo ha hecho que mataría a muchísimas personas que no piensan con usted? Ese es algo del comercio. Simplemente yo digo... No, pero aquí lo citan, dice, que tomaría el poder con las armas y que mataría a muchísimas personas que no piensan como él. No, mentira. ¿No ha dicho usted eso? Jamás he dicho eso. Lo que he dicho es que nosotros contemplamos la pena de muerte, no para los que piensan diferente que nosotros, en otro caso, para los que actúen en contra o traicionando la constitución del Perú o los derechos de la patria del Perú. O sea, como la Revolución Francesa, digamos. Es que todo proceso revolucionario tiene que ser en ese aspecto contundente. ¿Eso es un robespierre de los Andes? Para citar un ejemplo occidental un poco... Bueno, si Robespierre era el incorruptible, yo creo que yo me considero incorruptible. Y para mí es un halago el que me hacen. Pero lo que yo quiero decir lo siguiente... ¿No le parece que en todo este discurso hay una contradicción flagrante? ¿Qué hace su hermano, discúlpeme usted, de agregado militar en París? Pagando, mejor dicho, cobrando sueldo del gobierno. ¿Dónde está ahí el nacionalismo no-cacerista? Escúcheme. No, es una pregunta. Yo le estoy respondiendo. En el Perú lamentablemente no hay servicio, no hay, digamos, cultura militar. Usted está en Leóncio Prado, usted más o menos, usted puede entender lo que es una orden. Bueno, lamentablemente no mucha gente tiene lo que es una orden. En el ejército al soldado, al militar, al mariscal, al teniente, le hago una orden. Vaya usted a tal sitio y tiene que ir. Bueno, muy bien, le dieron la orden. Señor, comandando Llanta, vaya a su chapariz. Y se le dice, vaya a Guayaga, tiene que ir. Pero el comandante Llanta puede hacer algo, pues. Este, coronel, renuncia. No me voy a venir. El comandante Llanta, el comandante Llantumala, ahorita en el distrito hay 72 generales en actividad. 70 generales han sido denunciados al Consejo Supremo de Justicia Militar por Llantumala, que los ha acusado para que vayan a una corte de honor por haber firmado el acta de sujeción. Recibió plata en Montesinos y recibió su grado en el CIN. Por eso lo están enviando allá. Ahora, Llantumala, el de tener vocación militar. Usted también la tenía, sin embargo. El Llantumala es el antagro mala. Yo estoy haciendo en el cuartel. Pero es el movimiento, ¿no? Oye, Llantumala es militar, no puede ser parte del movimiento. Pero eso es finquillo, evidentemente que está en el movimiento. Podemos actuar junto a una rebelión. Lógicamente, entonces. Pero esa rebelión era legítima. Totalmente legítima y hasta legal. Dice el comercio, así comenzó Sendero Luminoso a fines de los años 70. Yo pienso que ahí están mal, que no sé qué sociólogo los asesora, porque los pobres están hasta el CIN. Este Sendero Luminoso, en principio, jamás empezó con una rebelión con la toma de un cartel, netamente castrense. Jamás sacó una línea nacionalista con un periódico. Jamás movilizó reservistas. Yo pienso que está muy mal asesorado. Eso es lo que es Sendero, me está diciendo. No, somos totalmente distintos. Nosotros contemplamos el cambio social no en función a las banderas o al verbo de Marx, Lenin o periódico los palotes. Nosotros contemplamos el cambio social en función al verbo de Mancocapa. Totalmente distinto. Para nosotros la subversión en el Perú... Mancocapa, ¿está hablando en serio usted? Le voy a decir para lo mejor. Para nosotros la subversión empieza con... Porque explíquese al televidente mejor. El verbo de Mancocapa, en primer lugar... Los comentarios reales, los guamampos, las crónicas... Es una leyenda, pues. ¿Pero me parece que Mancocapa no existió? No, no, no. No, no es leyenda, pues, existió. Es altamente probable que Mancocapa no haya existido, discúlpeme. No estoy diciendo nada irreverente. Estoy diciendo que, como el rey Arturo, puede ser una conjunción proteica de leyenda. Pero no me dice que no es una cultura incaica, pues. O sea, no es una cultura de museo como muchos pretendían. ¿Cómo ha llegado usted al verbo de Mancocapa? ¿Qué cronista cita a Mancocapa? Guamampoma, García. Por favor, lo cita de boca en boca, 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 hasta el final de los... Bueno, entonces, con ese criterio también, ¿qué pruebas tenemos que hubo, que existió Colón? Yo nunca lo vi a Colón. Pero no existe una fotografía de Colón. No han basado aquí todos los libros, una crónica. Pero existe un registro de nacimiento de Cristóbal Colón. Lo que pasa es que... Sí, pero en todo caso, acá, pues, debemos ver, existió... No se sabe si es Quenoa o es otra ciudad, pero... Pero, ahora mire, cuando nosotros le indicamos... Ok, ¿y qué dice el verbo Mancocapa, para no entrar en banalidades? ¿Qué dice el verbo Mancocapa que usted encarna? Bueno, nosotros simplemente, el verbo de Mancocapa es modernizado acá, con ese clamor por el sincalco Nicopia, ¿no? Que en algún momento... Mariategui. O sea, siempre se va modernizando. Mancocapa, Mariategui. Lo que yo quiero precisar es que el necocacerismo no es nada retrógrado. Simplemente es un renacimiento cultural. Pero el verbo... Pero, perdóname por Santabro, el verbo de Mancocapa, ¿qué le inspira? No entiendo. A mí me inspira, ¿no?, un nacionalismo antiestranjero, si usted quiere. O xenófobo, xenófobo. Mire, es que ahorita estamos extranjerizados hasta el tuétano. ¿A qué? Hasta el tuétano. Pero por eso le estoy tratando de que... Claro. En ese aspecto, yo creo que, por decir, en el aspecto moderno, coyuntural, actual, debemos procurar la renacionalización de todo lo extranjerizado. Ok. ¿Y qué más? ¿Y eso se junta con Mariategui, que es socialista? Bueno, también el imperio incaico tuvo... No, yo no estoy haciendo contradicciones. No, pero le estoy diciendo... Sumando. Es que si vamos a catalogar la sociedad incaica, tuvo más el socialismo que el capitalismo, en todo caso. Entonces, el colectivismo incaico es evidente. Esa es la tesis de Baudin, ¿no?, pero es una tesis un poco superada, ¿no? El socialismo, imagínense que una teocracia socialista... Es que en ese tiempo, pues, el hombre no dominaba la naturaleza. Entonces, se justificaba de la teocracia. Ahora es al revés, ¿no? Lo que yo le quiero decir es que, en todo caso, el endocracerismo vislumbra un renacimiento cultural, así como en el siglo XV, esa corriente humanista, renacentista en la Europa, que era un salve ese timpuele, y hay una corriente, unos erasmos de Rotterdam, Leonardo da Vinci, Copérnico, ellos quieren rescatar sus clásicos de dos mil años atrás. Pero ellos no se quieren vestir como Solón o como Sócrates, simplemente es un renacimiento de las ciencias y las modernizas, y nace la edad moderna, y dominan el mundo. Esas son unos patriotas. Yo saludo esa actitud occidente, simplemente queremos hacer lo mismo acá. La modernidad es mestizaje, es aceptación, es tolerancia. Nadie dice lo contrario. Usted viene a crear barreras. No, las barreras existen. Extranjero. No, venimos a romper barreras. Venimos a romper barreras. Las barreras existen. Ya, ya, está bien, mayor. No, que no... No me grites. No, le digo que venimos a romper las barreras que hay ya existentes. Ahora, ahí el comercio también dice que nosotros estamos en contra de la democracia. Claro, pues, con esta democracia calcada, copiada, con síndrome de Dow, ¿no? Copiada a Estados Unidos, que se inspira en una democracia... No sea usted cruel con los niños Dow, oiga, no sea usted cruel. Bueno, es una... Cualquiera puede tener... Pero, en todo caso, la democracia... La desgracia de tener un niño Dow, y ¿sabe qué? La fortuna de tener un niño Dow también. Bueno, pero le digo, la democracia, la democracia nuestra apesta. Miremos nada más que se basa legalmente en una puja y constitución. La de Vladimir o la de Pujimón del año 93. Yo no sé si yo no sé si apesta. Probablemente sea incompetente y probablemente sea insuficiente. Pero no sirve para nada. Pero ustedes son alternativas. Bueno, por lo menos procuramos... Con ese discurso de dos mil años... ¿Qué? Dos mil años qué? Ese discurso arqueológico de la etnia... Es que ya le dije... Ustedes son como los vascos que creen en el RH negativo. Usted está confundiendo modos operandis con modos vivendis. Nosotros, simplemente, ya le dije, este es un renacimiento cultural. Estamos rescatando nuestros clásicos para recrearlos en nueva superior dimensión, para crear un futuro por fin propio, y no tratado, copiado de afuera. ¿Qué le responde al comercio en su... En su... Bueno, evidentemente que están errados, ¿no? Están, obviamente, es un discurso netamente emotivo, nada racional, confunden términos, y en el aspecto de... Ellos nos están exigiendo que me proscriban, ¿no? Entonces yo les digo, pues, de que ellos todavía se rigen, créeme, un Estado de Derecho que está quebrado. Como digo, un Estado de Derecho con un poder legislativo que se vende al peso al extranjero, un poder judicial que haría la delicia del Capone, y un poder ejecutivo, corrupto, y como sabemos también, cocaínómano. Muy bien. Antauro Humala está otra vez sorprendiendo. Gracias, Mayor. De nada, muy amable. Regresamos de inmediato.